Muy bien, estamos aquí reunidos para una nueva historia de vida Una historia de vida que lleva en los bolotines revolución Una historia de vida femenina De todo lo que convoca al fútbol femenino Aquí en la comarca Vamos hablando de pioneras Estamos con Eli Sepúlveda Eli, no me da saludarte Y agradecerte por tu tiempo de estar acá Y preguntarte como Ya que estamos en el arranque Preguntarte como fue esta iniciativa Como surgió Pioneras Como te acercas al fútbol Bien, hola Como me acerco al fútbol O como creo mi escuelita fue por frustración El no poder jugar a la pelota A la edad que quería Ni con quien yo quería Hizo que pueda crear mi primera escuela En el 2018 Un 8 de marzo, justo en el Día de la Mujer Creo Pioneras Esta escuela que aún sigue siendo gratuita Y convocando niñas a partir de los 4 años Sin límite de edad Bien Esto que bien decías Desde aquel arranque Al día de hoy Pioneras Ha crecido muchísimo Seguramente ya vamos a estar contándolo Pero ¿Cómo fue ese arranque? ¿Cómo fue esa primera búsqueda de chicas? ¿Cómo había un grupo ya armado Que te hizo decir Bueno, somos varias las que estamos jugando? Empezó en Roca Sí, yo fui a jugar un partidito de fútbol Y vi muchas niñas afuera Que iban con sus madres obviamente Porque la mamá lleva a los hijos a todos lados Entonces dije Bueno, las voy a hacer un partidito Y creando, creando En la semana se me ocurrió hacer un equipo de fútbol Funcionó muy bien Allá en Roca había muchas más posibilidades Para poder hacer fútbol femenino Ya había muchos equipos Entonces tuve más posibilidades Por así decirlo Hasta que en 2021 Me vine para acá Para Viedma Y creé la primera A casi totalmente El único equipo de fútbol femenino En su totalidad Bien Sí, más que un equipo Un club ya prácticamente Un club que ha crecido en los últimos años Como decía A partir del 2021 Aquí en Viedma Preguntarte Con esto Porque También estuviste parada Por la pandemia y demás Pero esas ganas seguramente estaban Esa venida para acá Seguramente el cambio de lugar Y demás A la búsqueda A la expectativa De ver Cómo facilitar Ese trabajo Que es gratuito Hay que decirlo Es una escuela gratuita Para mujeres Cómo fue esa búsqueda Cómo fue la convocatoria Aquí en Viedma También tanteando De los diferentes clubes Saliendo a la calle Saliendo al barrio Cómo empezaste a moverte Para decir Bueno Mañana hay convocatoria Mañana arranca pioneras La primera clase Vengan Sí El barrio El barrio me tiró mucho El volver a Viedma Yo soy del barrio Nalauken Hice una convocatoria Primero empecé preguntando Si había fútbol femenino Hice la convocatoria Salieron un montón de nenas Arranqué con 25 nenas Nos llamábamos Barrio Nalauken En ese tiempo Obviamente después Por muchas diferencias Se tiene que quitar el nombre Porque ya hay un club Entonces Dije Bueno Voy a convocar a todo Viedma No solo un barrio Nos vamos a llamar pioneras Como se llamaba Mi escuelita en Roca Y como se llamó La selección argentina Que salió campeona ¿No? Que todos ya lo sabemos Va así nos gusta el fútbol femenino Entonces nada Llamamos Convocamos Y de un día para otro Éramos 20 En el 2021 El único equipo femenino De fútbol Participando de la liga Jugando contra varones En el 2022 Recibimos un ¿Cómo se le diría? La declaración de interés cultural Comunitario y social Deportivo Por el consejo del liberante En el 2023 Nuestra personería jurídica Y bueno Nada Ahora creciendo Arduamente Porque somos 220 mujeres ya Bien Que van desde los 4 A los 15 años Y ahora primera también Porque ahora Ahora veteranas Ahora veteranas Como quien le dice Sí Mayores de 16 años Hasta 20 Y de ahí en adelante Que están ahora jugando Un torneo de fútbol Barrio Que organiza Caballero Millanta Ahí están todas las chicas Que venimos con un buen puntaje Es más Mañana va a haber un partido Nada Creciendo Creciendo Y gratuitamente Como siempre Bien Este recorrido Desde el barrio De Nauken A lo que hoy es pioneras Ha tenido Mucha Porque hay que decirle A la gente Que es una Es un club Ya hoy en día Es un club prácticamente Con todas las categorías Habidas y por haber Con Un montón de De lucha Por detrás Sabemos Que Que te mueves muchísimo Por esto Por este proyecto Dentro de esos Movimientos Quisiera contarle a la gente Un poquito Que incluye Todo esto Porque recorres barrios Recorres buscando chicas Recorres Haciendo Hasta lo imposible Para el recado de fondos Para poder viajar Poder utilizar las canchas No tienen cancha propia No Es una lucha constante Obviamente Que en Viedma Se necesita Un espacio Provincial Más que nada Para la ciudad Un estadio único Como quien le diría Pero si Pionera necesita Su espacio Más real Y no estar dependiendo De otros clubes O otras Directivas O lo que sea Que esté disponible Necesitamos un espacio Con baños Y si tenés un espacio Y no tenés los baños Yo puedo hacer los baños Eso seguro Es una pelea constante Obviamente Porque son todas niñas No pueden ir a traer un árbol Menos que un varón Es inevitable No se puede Es eso Es crecer Es una lucha Así Todas las semanas Estamos entrenando Y no solo viendo Lo de fútbol Sino también Hay mucha contención A través de todas Nuestras formadoras Que gracias a Dios Nos acompañan Desde el año pasado Porque al principio Era solita Después con una compañera Mi compañero Que nunca me dejó a pata Luego creció La escuelita Sumamos a la abuela Que todos la conocen Que es mi madre Mi padre Como fletero Y así un montón de gente Y hoy en día Pioneras cuenta Con siete formadoras Gratuito Que me acompañan Gratuitamente Ella también Por eso siempre pido Que me apoyen Desde donde se pueda Cómo se costea Se costea A través de UFET A través de sorteo A través de Venta de numeritos Que salgo a pedir En todos los pioscos Siempre van a ver Esta cara Nadie más Pidiendo por pioneras Porque creo que Me debo la responsabilidad Y así como lo creé Necesito que esta Siga en pie Así que siempre Pegando mangasos En todos lados Y nada Un espacio Necesitamos un espacio Que hay un montón De espacios vacíos En la ciudad Un montonazo De espacios vacíos Talpones Súper abandonado Y ni te cuento De lugares con yuyos Así que Nada El año pasado Tuvimos la oportunidad De utilizar el Galo Martínez Este año nuevamente Pudimos hablar Con todo lo que es La dirigencia Así que Y la presidencia Y todo lo que es Deporte de Viedma Y vamos a seguir Contando martes y jueves Con el Galo Martínez El año pasado También estuvimos Utilizando el espacio De Sol de Mayo Que bueno Todavía lo estamos charlando Así que no puedo decir Nada aún Valdebenito por favor Ponerte una mano En el corazón Nada Dame ese lugar Por favor Te lo pido Y después Entrenando en donde se pueda En todos los barrios Hay una canchita De cemento Obviamente Lastima la rodilla De las niñas De los lugares Necesitamos que haya baño Y un espacio más amplio Nos encargaremos De la limpieza Si necesitamos más cancha En los barrios Si Con respecto a eso Tenemos como bien decís Entrenando por diferentes puntos Hacías mención A Bueno A diferentes canchas Que fuiste pasando Te he visto entrenar En el barrio Jardín Te he visto entrenar En el Santa Clara Por todos lados En el premio de la universidad También hace eso A No solo A vos como formadora Sino A que las chicas Estén en completo movimiento No tienen un espacio propio Si hay una Creo yo Un sentimiento Un sentimiento de pertenencia Hacia pioneras Porque Uno se acerca A un torneo A lo que es Un entrenamiento Y se ve La necesidad De defender La camisa Que hoy te ha dispuesto Entonces Hablabas De la abuela Como la conocen todos Que es tu mamá De tu viejo Con el flete Es todo Un grupo Que ayuda Asimismo Hemos charlado Por fuera de la nota El hecho De que Los padres Y madres De las niñas Te acompañan Puesta de auto Para viajar Puesta de O sea Eso es Impresionante Y creo yo Que La necesidad De ese lugar De ese hogar De ese hogar En el sentido De esa cancha Hoy se juega En el predio De pioneras O solamente Citarnos En un solo lugar Todos los días Estaría bueno Por esto De que Si pioneras Llama Y convoca Todas las nenas De todo Viedma Y no solo De Viedma De Patagones También Ya que somos Gratuitas No hay Muchas escuelas Gratuitas Yo no quiero Meter la pata Pero creo que Somos las únicas Que damos las clases Gratis Y todo lo que Se pueda gratis Con la bufet Recaudamos Para canillera Para botines Y demás Eso se ve todo En las redes sociales Nunca nos quedamos Con un extra Ni nada Ahora no solo Es el pedido De un espacio Sino que Por sentido De pertenencia Queremos tener Nuestro escudo En camisetas Personales Así que también Se viene mangueando Por así decirlo Porque no pido Yo mangueo Eso seguro Si hay que hacer Algo a cambio Se hará Si hay que laburar Por tenerlo Eso lo saben Y todos los que me conocen Saben que no va a haber Ningún problema Siempre yo agradezco A los padres De pioneras Porque La banca Que tienen esas familias Porque más de uno Tiene tres, cuatro nenas Y quizás no tiene Ningún varón Y la llevan a la nena Ya con lo que tiene Las medias La casaca Y lo que venga Y ya Y por ejemplo Estamos vendiendo gorrita Y todas las familias Quieren la gorrita Y así un montón De cosas Y pioneras Es una hermosa familia Que yo siempre Me pongo como muy arriba Con la escuela Porque se va logrando Mucho más De lo que uno desea El año pasado Por ejemplo Que fuimos a los torneos De Vita Representando a Viedma No solo a Viedma Representamos a toda la zona No mucha gente lo sabía Llegamos en unos lindos puestos Con dos categorías Fuimos ahí Después La sub-14 Salió en segundo puesto En el torneo barrial Las chiquitas salieron campeonas Sub-10 Cosas que nadie conoce Por esto Que no somos Quizás un club de élite Somos un club social Y creo que Por ahí eso es mucho Lo que molesta Que no somos de élite Entonces Nada Siempre voy a tirar mi palo A que Tiene que haber más cosas sociales Para que los padres Puedan tener las ganas De llevar a las pibas A jugar a la pelota O al hockey O al basque O a lo que venga Pero tiene que ser social Sinceramente Tiene que ser gratuito Para que esto banque Porque Hay que elegir hoy Si querés comer O querés la zapatilla O querés mandar a la nena Un deporte Entonces nada Si bancamos del deporte Gratis Es mucho mejor Si no Y no solo Que tiene que haber Algo social O gratuito Sino que tiene que haber El trabajo Y las ganas Creo yo Como lo hacen ustedes Porque Hoy se necesita Un predio Se labura Se busca Se necesita El predio Pero también se necesita Entrenar Se busca Se necesita Para poder Sostener Que se yo El gasto De lo que es Día Río Negrina Que ahora van a estar Participando también Nuevamente este año Nuevamente este año No solo con sub 15 Tenemos la expectativa Y muy alta De presentar Primera división No podemos reserva Porque no sé Si nos van a habilitar Tantos gastos Pero creo que no hay Tampoco reserva femenina Solamente hay Primera división En los femeninos Y sub 15 Ojalá que haya categorías menores Como hay en los varones 2010-2012 Estaría genial Empezar a incentivarlo Por esos lados Más que nada Con el título que llevan Estaría muy bueno Que puedan habilitar Más categorías Y un poquito Los costos más bajos También estaría genial Incentivar Incentivar a que haya Más fútbol femenino Que como capital Lo merecemos Después Más allá del espacio Que siempre digo Estaría genial Lo vuelvo a repetir Pero hay muchos lugares Abandonados Y una canchita Siempre despierta Al barrio Así que Nada Saquemos a las pibas De la calle Y gratis Estaría genial Así que a las autoridades Postas Les pido una mano En el corazón Tengo que pagar 220 seguro Y no nos va a dar La nafta Para todos No solo eso Son pelotas Yo no quiero Conito No quiero escalerita Eso hay botella Hay piedra Hay tantas piedras En los lugares Que con eso Me hago toda la escalerita Que necesito Necesito pelota Necesito canillera Necesito Y no lo digo Necesito yo personalmente Lo necesitan la escuelita Lo necesitan las pibas De los barrios Las pibas Que no podemos costear nada Porque yo no quiero Que pasen lo mismo Que yo De crearlo A los 30 años Una escuelita Entonces nada Bancar al deporte Bancar al deporte Bancar a la juventud A la infancia Y a todo lo que nos representa Hoy en día Porque esas nenas Tienen que crecer Con el orgullo De saber que hicieron Lo que quisieron Si y aparte Se ve hoy reflejado Quizás en un contexto En el que estamos En donde el fútbol Femenino Ha crecido muchísimo Se lo trata de profesional Cuando por lo menos De lo personal Y de lo que se ve Que creo que más de uno Lo nota No es profesional Sino que tiene Un acercamiento Al profesionalismo Pero no lo es No todas las pibas Que juegan hoy En primera Tienen un contrato Hay casos Mismos en la comarca Que han ido a viajar Para jugar en primera división En un torneo de AFA Y se han tenido Que volver Porque los tratos No son los mejores Así pasa En un montón De situaciones Que no pasan Está muy instalado Hay presidentes De diferentes clubes Que dicen Que el femenino No venden De que esto Y demás Entonces Y en una situación Actual En donde estamos En un contexto Político Que no ayuda mucho Tampoco Al costo A esto que vos decís De que las pibas Tengan que elegir Entre comer O jugar un deporte Creo que Es muy abierta La necesidad A que se sigan Generando espacios Como lo que genera Pioneras A la lucha Que genera Pioneras Porque no es solamente Ir a entrenar Tenemos La nota Que La vista De que Pioneras No solamente Entrena Todo el tiempo Que tiene que entrenar Sino que Haces el esfuerzo Para cuando no se puede entrenar Aunque sea Tener una charla técnica Sí Juntarnos a tomar la leche Que hasta las pibas De 18 años Necesitan un poquito De comida Y un poquito De abrazo Contención La charla Es la excusa De la charla técnica Pero muchas veces Le da el espacio De salir de sus casas No tengamos en cuenta Que hay pibas Que tienen que limpiar Todo el día Para poder ir a jugar A la pelota O vienen por casos Muy heavy En su casa Que no los vamos a tocar Porque no soy quien Me encantaría Poder tener las palabras Muchas veces De esas cosas Pero no se puede Porque por ahí hablo Y lastimo Y no da Entonces Buscar más espacio De contención Sería No sé si tanto En el fútbol Pero en todos lados Si llueve Nos juntamos Deme un espacio Porque nos juntamos Porque esas dos horas Que las sacamos De su casa Estamos evitando Un montón de cosas Quizás mala Quizás buena Pero estamos evitándolo Hoy son dos horas En las que la sentís Apapachada Y en serio Que se necesita Una banca ahí Es un espacio O sea Es un club Un verdadero club Volvemos Parece reiterativo Pero es real Es un club Con todo lo que tiene Que tener un club Realmente Un club social Porque muchos Muchos en el título Tienen social Y no lo son Entonces Está bueno Está bueno mencionar esto Que es gratuito Que se lucha En el día a día ¿Por qué? ¿Por qué? Más allá de que se entiende ¿No? Con todo lo que estamos hablando ¿De dónde salió la frase Llegamos a los botines Revolución? ¿Cómo la acercaste? Con esa impronta ¿Cómo toman las niñas Esa impronta? Uf La impronta Ellas se rigen Porque me dicen La sueño terrible Porque siempre le digo Y hablo a mi manera Es más En las primeras reuniones Que tenemos con los papi Les digo ¿Viste? Yo soy muy boca suelta Pero no se preocupe Que sus niñas No van a ser así No van a insultar Porque van a correr Dos vueltas a las canchas Me has visto En otra entrevista Que lo he explicado En los botines Revolución Creo que se nota En todo esto En todo lo que Banca Pionera Y demás Es una canción Que se escribió Hace un tiempo largo Para la selección argentina Femenina, obvio Demostrando mucho De esto De que No solo tenemos Revolución acá Sino que lo tenemos Que mover con la mano Lo tenemos que mover Con los pies Y nosotras que más que nada Con los botines Y con un fulbito Que se banca demasiado Y necesitamos De esa revolución Si acompañada Para que podamos Seguir ejerciéndolo Bien Pensando En esa revolución En esa Necesidad De salir a la cancha Ya sea En la vida Como en una De fútbol Que mensaje Que mensaje Deja Que mensaje Te deja Pioneras a vos Que mensaje Te dejan Esas chicas A vos Día a día Que las ves Y Que mensaje Crees vos O sentís vos Que le deja Pioneras a ellas Uy Que le deja Pioneras a ellas No sé mucho Pero siempre les digo Que luchen Más allá de Parece algo barato Que todos te lo dicen Si lucha Lucha Que vas a poder Posta Yo se lo digo Y se lo demuestro Siempre que dice No Pero hay siempre Un papá Que te dice Una mamá O quien sea Que te dice Tenés que cobrar Un mínimo Y uno dice No Porque hay una responsabilidad Después Entonces La responsabilidad Acá está en bancarlo Y por ahí Y por ahí ya viene Como Como te lo puedo decir La exigencia ¿No? Por ahí nosotras No podemos cobrarlo Porque no estamos Educadas para O formadas Para dar Este tipo De deporte Entonces Nadie te puede parar De cosas Que ella Con el veterano Cuando hablabas Hace el mejor momento De esas 24 horas Que tiene Un mensajito Así Cortito Mirá Cortito Te doy un ejemplo El año pasado Una de las nenas Festejó Sus 10 años Si no me equivoco Perdón Ylen Con todos motivos De pioneras Sus souvenirs Eran de pionera La torta Era de pionera Todo Todo La vinchita Todo era de pionera Creo que más Que eso O que la mamá Me diga A él Y me prestá Las banderas De pionera Porque lo voy Ay me muero Más que eso No se puede pedir No puedo Bien Perdón Pero Yo te dije No les obliga Para cerrar Y Y con esta emoción Aprovechando Tres Tres palabras Que describan A pioneras Lucha Revolución Y compañerismo Cerramos con eso Te agradezco Gracias Perdón Y Y se nota El esfuerzo Que hacen La necesidad De estar en esa cancha La necesidad De estar En un lugar Propio La necesidad De combatir La lucha Y Y la verdad Que celebramos Esas ganas Ese Ese llevado Día a día Que se hace De parte Pioneras Y Bueno Que sea lo mejor Hoy y siempre Bien Gracias a ustedes Perdón el cámara Que temble como loca Los esperamos Martes y jueves De 18 a 19 y 30 En el Galo Martínez Lunes y miércoles Las mayores De 15 años De 19 a 20 y 30 horas En la junta vecinal Del barrio Los Fresnos Y seguiremos Buscando espacio Necesitamos Sponsor Necesitamos Auspiciante Cambio a mi cara Totalmente Necesito a vos Que me prometiste Un montón de cosas Que las cumplas Que las cumplas Porque tenemos 220 pibas Gratis Las tenemos Entonces Banca Necesitamos Mucha banca Y los medios De comunicación Como vos Nico Que siempre estás De donde estés Siempre estás Muchísimas gracias Divulguemos más El fútbol femenino Y más en una ciudad Más en el interior Que es cuando más Lo necesitamos Las pibas necesitan salir De la calle Así que nada Gracias Gracias